Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Una nueva edición de Unirío TV Noticias. Como siempre, desde nuestro lugar de trabajo, Unirío Televisión, también intentamos hacerles llegar toda la información acontecida en el campus universitario. Vamos a comenzar la primera información del presente día de la fecha con una reunión que realizaron autoridades de nuestra universidad con funcionarios del CONICET. Es sabido la incertidumbre por la que atraviesa el ámbito de la educación pública y más concretamente un organismo tan privilegiado como el CONICET genera preocupación en todos los sectores, no solamente de la población, de la comunidad universitaria, sino que también de la ciudadanía y el país en general. Vamos a ver entonces el resultado de esa reunión de autoridades de la universidad con funcionarios del CONICET en la palabra de Marisa Arrovera, rectora de nuestra universidad. Nuestra intención al pedir a esa audiencia, al pedir que fuésemos recibidas justamente por el presidente del CONICET y haber tenido esa oportunidad, significó poner en contexto y poderle transmitir lo que significa para nosotros la inversión por parte del CONICET, no solamente en torno a proyectos de investigación científica, sino y fundamentalmente en lo que hace a recursos humanos. El hecho de poder contarle lo que significa para nosotros las becas doctorales, las becas postdoctorales, nosotros tenemos en el ámbito de esta universidad un número muy importante, casi alrededor del 50% de los estudiantes de los doctorados de esta universidad son becarios de CONICET y eso retroalimenta todo un sistema de educación y no concebimos a la universidad pública disociada de lo que son las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces un poco el espíritu era ese, poder transmitírselo, poder escuchar de primera mano como quien dice cuál es su mirada, o sea como presidente del CONICET en torno a eso y hubo realmente un momento muy distendido en donde él también concibe, es un investigador también del CONICET, una persona que ha estado siempre ligada al mundo científico, él concibe también necesaria la inversión en materia de un sistema científico tecnológico y por supuesto profundizando, ellos lo ven como que es necesario profundizar las políticas en torno a lo que es la articulación público-privada en pos de que realmente esa inversión en ciencia se traduzca en lo que realmente puede significar un impacto en el desarrollo socioproductivo del país. En ese sentido también hablamos de la importancia de impulsar otro tipo de políticas que también promuevan el cursado de carreras de posgrado más profesionalizantes como por ejemplo la maestría, las especialidades, por supuesto sin ir en desmedro de lo que significan los doctorados, o sea dejando aclarado que no es bajar esto para impulsar lo otro sino complementar, sumar y estar las universidades a disposición para fortalecer esos vínculos con el sector socioproductivo que de hecho las políticas 2030 en materia de lo que es el proyecto de ciencia y tecnología y de innovación hacia el futuro, eso lo contempla claramente. Así que bueno, en ese sentido nosotros quedamos a disposición también de sumar nuestra mirada como universidad pero de nuevo siempre con ese concepto de no disociar la ciencia y la tecnología de lo que son las universidades públicas y la disposición absoluta en torno a cómo apuntalar y acompañar gestiones siempre en búsqueda de un mayor financiamiento. Y seguimos con el ámbito de la educación pública, esta vez también con una reunión interclaustros llevada a cabo en lo que es el área de trabajo social, la realizaron docentes, no docentes, alumnos también para visibilizar, así se dice, la problemática situación de la educación pública que atraviesa a todas las universidades nacionales de nuestro país. Vamos a dialogar con Sandra Somadosi, directora del Departamento de Trabajo Social de nuestra institución. Esta es una iniciativa que surgió precisamente desde el Consejo Departamental de Trabajo Social el hecho de generar una asamblea interclaustro en donde hemos convocado a estudiantes, graduados, docentes no docentes también que trabajan con nuestro departamento, porque estamos preocupados por toda la situación no solamente de la universidad, sino la que estamos observando los colegas y colegas que están trabajando en las instituciones públicas, en los efectores del Estado que tienen a su cargo la responsabilidad de la implementación de políticas públicas. Entonces, bueno, es poner un poco en común la situación tanto de cada uno de los claustros que integran, bueno, la comunidad universitaria de trabajo social y empezar, digamos, a pensar, delinear líneas de acción conjuntamente. Si bien cada claustro ya viene participando de las acciones de reclamo, de protesta tanto en la Asociación Gremial Docente como en la Asamblea Estudiantil en la cual también hemos confluido, bueno, la idea por ahí es pensarnos como colectivo de trabajo social en nuestras particularidades y en nuestras problemáticas singulares y poder pensar conjuntamente algunas estrategias. ¿Cuáles son los puntos principales que encienden el alerta para esta lucha? Como docente, bueno, la situación salarial obviamente, nosotros tenemos docentes que viajan de otras localidades de la provincia, el aumento del transporte todos sabemos cuál ha sido, bueno, estamos expectantes también a la espera de ver si se implementa el boleto educativo para docentes, bueno, los estudiantes también con sus reclamos particulares que tienen que ver, bueno, con toda la situación de becas, de la quita, subsidios al comedor. Y como te digo, y para lo cual también hemos convocado al Colegio de Profesionales de Trabajo Social de acá de Río Cuarto, porque nos toca observar a quienes no solamente ejercemos la docencia, sino que estamos en las instituciones encargadas de la implementación de políticas públicas, ver este recorte que es cruel, que es brutal, que está dejando a un montón de colegas en la calle y en la cual vemos que los recursos para dar soluciones a los problemas de la población no llegan. Entonces tenemos, si se quiere, esta doble, como decimos nosotros, esta doble pertenencia y este estar en dos escenarios distintos que nos alertan, nos preocupan altamente porque nuestra profesión está vinculada directamente al ejercicio y a poder garantizar derechos de la población, de los actores y los sujetos sociales en general y que están siendo vulnerados. No solamente nuestros derechos como trabajadores de la comunidad universitaria, o sea, como miembros de la comunidad universitaria, sino también los de la población que día a día atendemos en las instituciones. Turno de hablar ahora de lo que es la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios, nuevos emprendimientos. En este caso vamos a dialogar con Sebastián Ruiz, quien es subsecretario de la mencionadaria, acerca del impulso de nuevas estrategias de acompañamiento a ingresantes que adeudan materias del secundario. Escuchamos en las palabras de Sebastián Ruiz los detalles de dicho emprendimiento. En principio lo que estamos haciendo ahora, ya habiendo cerrado el periodo de inscripción y en donde ya se ha iniciado el cursado del primer cuatrimestre de este 2024, es hacer un relevamiento retomando datos que los mismos estudiantes nos habían otorgado en el momento de preinscripción, que tiene que ver con las materias adeudadas del secundario. En este momento a todos los que han respondido de esa manera en el formulario de preinscripción se les habilita en el CISINFO un formulario de encuesta con preguntas muy básicas, son dos o tres preguntitas, en donde necesitamos identificar específicamente cuáles son esas materias que declararon haber adeudado. En virtud de eso lo que vamos a hacer es conformar equipos de trabajo, ya sea de tutores pares, de docentes, también vinculado con la escuela secundaria, para salir al encuentro de esas personas que quizás necesiten alguna colaboración en virtud de que puedan finalizar ya lo que es la escuela secundaria. ¿Hay un plazo para que los chicos completen esta información? Sí, en principio el formulario iba a estar abierto hasta el día 25, hasta el lunes próximo. Algunos nos han pedido que lo prorroguemos, así que así lo hemos hecho para que todos puedan ser incluidos dentro de la propuesta y se extenderá hasta el miércoles 27, van a tener tiempo de entrar a responder el formulario. Es una ventana emergente que les va a aparecer a todos, inmediatamente se registra en el CISINFO. Así que bueno, es muy simple de responder y estamos atentos a esas respuestas, dado que después de este relevamiento lo que vamos a hacer es convocarlos a cada uno de ellos para ya empezar a trabajar específicamente sobre material que podamos dar en términos de colaboración. Nos decía que se van a conformar equipos de trabajo para realizar este acompañamiento. ¿En qué herramientas están pensando? ¿De qué manera se podría estar realizando este acompañamiento? Sí, fundamentalmente creemos en que los tutores pares son recursos sumamente valorados por los ingresantes, por todo el sistema estudiantado de la universidad. Todo esto también, por supuesto, las unidades académicas están al tanto de estas acciones. Seguramente también la convocatoria va a ser en virtud de lo disciplinar, digamos, de las disciplinas que tengamos que abordar y a respuesta. También las escuelas secundarias están siendo parte de esto. Recordemos que esta intención surge ya en el año pasado cuando por Consejo Superior se aprueba lo que es el preingreso e ingreso, todo lo que es este programa amplio, amplísimo. Bueno, esto es una de las acciones que se enmarcan dentro de ese programa que ya inició el año pasado. Y llega el turno ahora de lo que es la renovación de los mandatos de los decanatos en cada una de las cinco facultades de nuestra universidad. Esto es Exactas, Humanas, Ingeniería, Ciencias Económicas y Agronomía y Veterinaria. Durante los días 9, 10 y 11 de abril se va a desarrollar la primera vuelta y subiese una segunda, va a ser entre el 23 y el 25. Vamos a dialogar entonces en la oportunidad con quien son los integrantes de la fórmula, Cristian Santos, Silvina Barroso, el nombre, Humanas con Voz. Compartimos la palabra de ambos miembros de la lista. Nosotros tenemos trabajado con el equipo, que es un equipo grande, que colabora con Humanas con Voz, algunos ejes que son centrales. Uno, fundamental, tiene que ver con la inclusión educativa que está destinado al trabajo con estudiantes y con graduados. Con estudiantes creemos que tenemos que fortalecer el proyecto de tutorías y por otro lado, un dispositivo que estamos viendo con la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas, tiene muchos profesores formados para eso. Un dispositivo que acompaña aquello que podemos entender como salud mental comunitaria o salud emocional para la comunidad, porque lo entendemos no patologizado los problemas emocionales, sino en términos de una comunidad saludable, con vínculos saludables, con procedimientos saludables, con tratos saludables. Entonces, esos son como dos ejes centrales. Sabemos que una forma también de incluir involucra la incorporación de la tecnología educativa, la tecnología como mediación pedagógica, la tecnología también para procesos de terminalidad e inclusión. Por eso, nuestro equipo de secretaría académica está conformado por la profesora Yvonne Jacob y el profesor Claudio Azat, que son personas que tienen mucha trayectoria en gestión académica y formación específica para eso. Creemos que desde esos ejes de la inclusión educativa, fortalecemos también nuestra concepción y claro posicionamiento en defensa de la universidad pública, universidad laica, universidad gratuita, universidad de calidad, universidad comprometida con el medio social y fundamentalmente unas ciencias humanas y unas ciencias sociales comprometidas con el medio social. Estamos trabajando mucho, hace tiempo que estamos trabajando mucho con los distintos claustros e integrantes de la facultad. Algunos de los ejes que nosotros proponemos son una facultad integrada, integrada en sus departamentos, en sus áreas técnicas, administrativas, integrada también en sus distintas disciplinas y carreras que la componen y también abierta en este sentido propongamos por la construcción con el medio social desde áreas temáticas o como nosotros les denominamos de vacancia para la investigación, para la vinculación social propiamente dicha y también para el posgrado. En este sentido estamos trabajando en la oferta de propuestas de actualización formativa continua, pensando sobre todo, Rosa, en nuestras graduadas y en nuestros graduados para que la facultad también esté presente luego de pasado el tránsito por las carreras de grado, las distintas carreras de grado, las diversas carreras de grado que componen nuestra oferta educativa y este es un eje también central que venimos proponiéndole a la comunidad de la facultad. ¿Y en el ámbito de la extensión cómo lo están pensando? Bueno, en ese sentido venimos también hace tiempo en diálogo permanente con colegios profesionales, con sindicatos, se ha trabajado mucho en vinculación, siempre históricamente la vinculación social ha sido un fuerte de la facultad de ciencias humanas, nosotros creemos fuertemente en ese carácter territorial que tienen las universidades nacionales, creemos fuertemente en las universidades territoriales, nuestra universidad tiene esa característica y dentro suyo la facultad de ciencias humanas ha tenido un tránsito con bastante fortalezas en la vinculación social, nosotros queremos acrecentar ese trabajo nutriéndolo como te decía con un trabajo integral, es decir, no solamente la vinculación social como política propia del área de vinculación, sino también integrado con, por ejemplo, propuestas de posgrado que tienen que ver con la integración con instituciones, con sindicatos, con colectivos del medio, creemos fuertemente en ese sentido social de nuestra facultad. En este contexto complejo como mencionaba usted, además de promover la reflexión crítica, ¿qué otros desafíos existen para seguir cuidando y defendiendo la universidad pública y gratuita? Bueno, un punto, nosotros entendemos, un punto es el presupuestario, ¿no es cierto? En ese sentido, por supuesto, hay que insistir, no cansarnos de insistir en explicar cuál es la situación presupuestaria, nosotros entendemos que bajo ningún punto de vista el sistema universitario le insume al Estado Nacional recursos cuantiosos que justifiquen el congelamiento como se ha definido. Y luego aclarar también que el presupuestario no es el único problema que existe, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Facultad de Ciencias Humanas, una facultad que cultiva las humanidades y las ciencias sociales, también recientemente en este tiempo histórico ha sido atacada, las humanidades y las ciencias sociales están en el foco de la opinión pública permanentemente, no sólo por lo presupuestario, pero también en ese sentido, y allí radica una de las asignaturas y desafíos que tenemos, que es precisamente defender el carácter público de nuestra universidad y el rol que tienen dentro de las humanidades y las ciencias sociales. Bien, ahí compartíamos entonces la palabra de ambos integrantes de la lista de Humanas con Voz, Cristian Santos y Silvina Barroso. Ahora vamos a escuchar los nombres, las palabras, los conceptos de la otra lista que se presenta en la oportunidad Lía Fernández y Gabriel Carini por Más Humanas. Bueno, hay propuestas para cada uno de los claustros, estas propuestas surgen a partir de un grupo de docentes involucrados desde ya del año pasado y convocamos también a la participación de estudiantes, adcriptos y no docentes para conformar finalmente la propuesta que conforma nuestra plataforma. Nos basamos mucho en el acompañamiento estudiantil, no sólo teniendo en cuenta la situación económica que pueda atravesar cada uno o la situación de aprendizaje, propiamente dicha, académica, de apoyo académico, sino también en lo que significa el bienestar estudiantil, el acompañamiento considerando las emociones de los chicos. Creemos que eso es una pata muy fundamental para el sostenimiento de la carrera y que finalmente logren egresar. Eso en cuanto a estudiantes. ¿En cuanto a los otros claustros? Bueno, con respecto a los otros claustros, hoy vamos a tener una reunión con no docentes donde vamos a invitarlos a considerar los intereses individuales que tengan, los intereses colectivos de cada uno de los sectores. Nosotros ya tenemos pensadas propuestas que tienen que ver con jerarquización, con reestructuración de planta, de analizar los procesos que utilizan normalmente ellos a nivel de sistema y demás para facilitar el trabajo diario. Pero también, de nuevo, considerando esto que somos humanos, por eso el nombre Más Humanas, y queremos fortalecer el vínculo en todos los grupos para que las actividades a diario sean más amenas. ¿Cómo comenzó a gestarse esta propuesta para la Facultad? Hay muchos miembros que forman parte de este grupo que estamos involucrados en gestión actualmente en distintos lugares, ya sea de la Facultad o de Rectorado, como es el caso de mi compañero vicedecano. Y estamos involucrados desde la responsabilidad institucional. Entonces, estábamos previendo que se venían las elecciones de canales y empezamos a charlar sobre las ideas, las propuestas que teníamos y empezamos a juntarnos en ese sentido. Y de ahí surgen las candidaturas nuestras. ¿En cuanto a lo académico, a la extensión? Bueno, se continúan con los proyectos de extensión que están al día de hoy, que se vienen trabajando, y vamos a fortalecer mucho todo lo que es el trabajo con graduados. Como proyectos de extensión a las distintas instituciones o agrupaciones del medio, para tratar de responder a las demandas de la sociedad actual en función de los avances en tecnología, en el mercado, en el gas y market. En ese sentido, hay mucho dentro de lo que es la propuesta para trabajar en esa línea. Profesora, les toca un contexto complejo. ¿Cómo están encarando los desafíos para fortalecer la defensa de la educación pública? ¿Qué mensajes quieren llevar? Y nosotros, tanto Gaby como yo, los dos somos de la primera generación de la familia que pudo llegar a tener el título universitario. Y gracias al esfuerzo de nuestros padres, y gracias a que la universidad siempre fue gratuita, si no, no estaría en el lugar que estoy. Y Gaby lo mismo. Entonces, consideramos que es fundamental sostener ese derecho para permitir el ascenso de quienes no podrían pagarse una universidad pagada, del tipo de que tienen un costo bastante alto. Entonces, consideramos que eso es fundamental para poder continuar como institución, y a la vez por la calidad educativa. Creemos en que la calidad educativa de la educación pública es superior. Y fortalecemos, vamos a luchar en todo lo que haga falta para poder sostenerla como tal. Bueno, la estamos trabajando primero con mucho diálogo, con mucho consenso, escuchando y conversando con diferentes sectores de la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas, con docentes, con estudiantes, con graduados, con no docentes, con aquellos docentes que revisten calidad de investigadores de CONICET, con becarios graduados, que son becarios de CONICET también. Estamos hablando de una comunidad muy grande, que incluye, digamos, cerca de 450 docentes, 2.000 estudiantes, 4.000 graduados en condiciones de votar en estas elecciones, 30 no docentes. Entonces, bueno, es un gran desafío poder amalgamar los intereses y escuchar las necesidades de todo ese colectivo. Bueno, primero estamos haciendo hincapié en, por ejemplo, en la cuestión más vinculada a lo académico, fortalecer procesos vinculados a escritura y alfabetización académica y también oralidad. Nuestros estudiantes se enfrentan también al desafío de rendir de forma permanente exámenes finales, instancias que implican lo oral y también lo escrito y la comprensión lectora. Entonces, sobre esa base hay que trabajar mucho porque se perciben en los datos que manejamos la necesidad de fortalecer procesos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje, pero también, como explicaba Lía, eso también está articulado a pensar las emociones que están atravesadas en esos procesos. Después, hay que avanzar en la propuesta académica de la Facultad de Ciencias Humanas, trabajando, bueno, como lo plantean los lineamientos del CIM, por ejemplo, trabajando en trayectos más breves, pero articulando estos trayectos con las carreras existentes para, digamos, favorecer la continuidad de los estudiantes en la universidad y también propuestas que atraviesen los departamentos. Nosotros tenemos una facultad compuesta por 12 departamentos que gestionan carreras de grado y entonces el desafío es que esos departamentos empiecen a dialogar de forma más estrecha. Algunos ya lo hacen, pero la idea es que trabajen de forma coordinada. Y después también avanzar en un esquema de aulas híbridas. Esto no solamente para adecuarnos, bueno, Lía es especialista en todo lo que tiene que ver con tecnología educativa, no solamente es adecuarnos a una nueva facultad que queremos, a una nueva coyuntura histórica, sino también a favorecer, por ejemplo, el sostenimiento y la continuidad de estudiantes que trabajan y que con este esquema más flexible pensamos que permitiría sostenerlos en la Facultad de Ciencias Humanas. Nos vamos del ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas y nos trasladamos a la Facultad de Ciencias Exactas. El resto de cada una de las cuatro unidades académicas tienen dos listas. La Facultad de Ciencias Exactas es la única unidad académica que tiene lista única. Vamos a dialogar en la oportunidad con Germán Barros y Cintia Paísos de la fórmula Exactas Transforma. Bueno, en el caso de Exactas Transforma, en la lista 17, estamos planteando una propuesta de continuidad e innovación. Decimos continuidad porque vamos a dar continuidad a muchas propuestas, muchas políticas que están instituidas en nuestra Facultad. Y decimos innovación porque creemos que también tenemos que darle una nueva impronta, nuevos aires a la gestión, basada fundamentalmente en la flexibilidad en base al contexto que nos toca atravesar. ¿Cuáles son algunas de las propuestas a nivel académico? Bueno, en primer lugar, nuestras propuestas están basadas en cuatro ejes estructurantes. En primer lugar, lo que es la gestión institucional. En ese aspecto creemos que tiene que ser una gestión bien abierta, participativa e inclusiva. Planteamos una agenda que si bien tiene algunos lineamientos, queremos que sea construida permanentemente por todos los actores de la Facultad. En el caso del eje que tiene que ver con el grado y el posgrado, allí vamos a dar continuidad también a todos los que son los lineamientos en nuestra Facultad, generando nuevas propuestas también académicas, tanto en el grado como en el posgrado. Y siguiendo muy de cerca todo lo que sea el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, que en estos contextos es muy importante hacerse cargo de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, tanto en el ingreso, la permanencia, como en la graduación. En cuanto a la extensión, ¿cómo piensan trabajarla? Bueno, en el caso de la extensión, particularmente, creo que con mi compañera de fórmula tenemos un gran desafío. No es porque nuestra Facultad no lleve a cabo articulaciones en extensión, pero de acuerdo a nuestra impronta, creemos que es muy importante la vinculación social de la Facultad con su entorno, con su medio socioproductivo, con organizaciones sociales y mostrar un poco la integralidad de funciones en donde hay un valor importante en todo lo que es investigación científica, tecnológica e innovación que tiene que estar de la mano con actividades de extensión. Y esta SUB es relacionarse también con las prácticas de grado, en donde vamos a promover fuertemente el tema de la curricularización de la extensión a través de, por ejemplo, prácticas sociocomunitarias, a través de los proyectos de extensión y la participación de nuestros estudiantes también en proyectos institucionales que tengan que ver con la vinculación social. Por último, profesor, les toca un contexto bastante complicado donde se está cuestionando mucho la figura de la universidad pública. ¿Qué desafíos observan en este sentido? ¿Qué mensaje quieren llevar? Bueno, en nuestro caso somos una facultad que por el tipo de carreras, tanto de grado como de posgrado, tiene una fuerte, una fuente de actividad con la formación de carácter práctico, en donde tenemos una gran cantidad de insumos que muchas veces están asociados al dólar y a los contextos, a los vaivenes económicos. Y por supuesto que sí, estamos muy preocupados y movilizados por la situación actual, por la situación que está atravesando la educación superior, en donde no se está observando una agenda muy nutrida en ese sentido. Así que, bueno, preocupados y nos vamos a ocupar de defender el presupuesto universitario y defender a la universidad pública como un derecho. Venimos trabajando fuertemente hace varias semanas, dialogando, haciendo una lectura de la situación actual, recopilando un poco las inquietudes y las necesidades de la personal de los distintos claustros. Y, bueno, en función de eso y de las experiencias propias como docentes, investigadores de esta universidad, con una trayectoria de más de 20 años, tanto Germán como yo, bueno, en función de todas esas cuestiones, hemos elaborado esta propuesta, bueno, tratando de dar respuesta fundamentalmente a las necesidades que han ido surgiendo, que hace falta dar respuesta. De todas estas propuestas, ¿cuáles son las centrales o en qué quieren hacer hincapié? Respecto de, bueno, como decía Germán, tenemos como ejes estructurales. Respecto de lo que tiene que ver con la gestión institucional, nos parece muy interesante realizar una apertura de la facultad donde escuchemos las voces de todos los departamentos, pero no de manera aislada, sino propiciando espacios de diálogo, interdepartamentos, donde todos conozcamos las problemáticas de los otros y podamos dar respuesta de esta manera. Y también entre los claustros, con participación del personal no docente, de graduados, de becarios que son graduados, pero están actualmente trabajando fuertemente en investigación y, por supuesto, del plantel docente. En cuanto al ámbito de la investigación, ¿cómo lo están trabajando? ¿Qué desafíos existen? Respecto de la investigación, queremos darle un poco de empuje a la Secretaría de Investigación, ¿sí? Nosotros conocemos que la CECITE aquí en la universidad está muy bien organizado, por eso queremos propiciar desde la Secretaría de Investigación un trayecto con más trabajo más a mano con los distintos grupos de investigación, particularmente desde que existen los institutos de doble dependencia que trabajan como bastante aislados, también queremos como generar instancias de diálogo entre los institutos y parte del personal que no ha quedado incluido adentro de institutos también convocarlos y encontrarle algunas formas de trabajo para esta gente que no ha quedado incluida en los institutos. ¿Sí? Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana. Por supuesto que en lo que es en el marco de la semana vamos a estar dialogando con los representantes, con los integrantes de cada una de las listas que conforman las cinco facultades de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Será hasta mañana entonces, tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 Gracias!